Bueno mis chicos de la familia cubana y Adriano DJ también dijo presente en este concierto de Gente de Zona, lo tenemos acá por casa con Dayana nuevamente, es un placer Adriano que estés acá con nosotros, ¿cómo estás? El placer primeramente es mío, gracias a Gente de Zona por la oportunidad, gracias a Bobby también que nos invitó para hacer esta gran bienvenida público de Miami aquí en este gran concierto de Gente de Zona y bueno, contentísimos de estar aquí y estarle dando buena música a toda la gente de Miami, como siempre. Adriano es una de las figuras claves dentro de la carrera de la señorita Dayana, artística, y ella misma también lo reconoce en todos lados señores, ¿qué crees del desarrollo que está teniendo ahora mismo? Bueno yo realmente me siento muy contento, primero por la oportunidad que me dio Dayana a haber desarrollado su, sí, la verdad, ayudado a desarrollar su carrera y el resultado ha sido buenísimo, sinceramente, porque saltar del género musical que hacía Dayana, que era más bien pop, balada y estas cosas, a meterse en la música urbana, a fusionar ritmos y música, y que la gente haya hecho suya la música de ella, y la hayan aceptado, y hoy tenga muchísimos seguidores como tiene, bueno, es para mí una gran bendición, realmente que la gente nos esté siguiendo y me siento súper hype. Sí, acabamos de recién grabar un tema junto a Icon Forever, que próximamente ya le estamos haciendo un disco, eso es algo de lo que te quiero adelantar, que estamos grabando cosas aquí y cosas en Cuba, así que no dejen de seguir todo lo que pase con señorita Dayana, porque hay muchísimas cosas buenas, se lo aseguro. Adriano, ¿y cuándo veremos el proyecto Baneando aquí en Miami? Bueno, vamos a ver cuándo nos traen, yo creo que la representación ya está, porque ya estoy aquí, hemos tocado muchísimas veces ya en diferentes discotecas aquí, nos han invitado, y yo pienso que sí, que en algún momento podemos venir a hacer nuestro espectáculo aquí, como que no. A la familia cubana, siempre están activos, no dejen de seguir la familia cubana, que este es un show de los mejores que hay aquí, así que no dejen de seguir a la familia cubana. Con la mezcla de reggaeton, con Funky Joe, me he convertido en el show. Si no te siento gay, es porque tú te has congelado a tu DJ. Es de la dieta que se usa, es de la dieta que se usa.